Música La Música Porque iba a nuestra clase es un vídeo ese metro y medio que se vea venga vamos vamos ya está ya Bueno, antes que nada, le voy a presentar mi nombre y el lugar. Tenemos que seguir una serie de normas por lo del COVID, ¿verdad? Entonces, lo primero que tenéis que saber ahora mismo, ya que estamos en el patio, es que la zona donde vosotros vais a estar en el recreo, bueno, y la entrada de cuando vayamos a entrar en el instituto, es esta zona. ¿Veis ahí una línea en la rampa que pone segundo A a la izquierda y ahí veis otra línea que pone segundo A a la derecha? Entonces, tenéis que estar comprendidos en esas franjas. ¿Hasta dónde? Pues más o menos hasta la mitad, más o menos, de él. No hay una línea que lo marque porque una línea en el alpero se quita súper rápido y no merece la pena hacer pintar ahí, ¿no? Pero os imagináis una prolongación hasta más o menos los postes verdes y más o menos hasta la mitad del campo, más o menos, y hasta ahí, ¿vale? Es una especie de rectángulo donde podéis moveros manteniendo la distancia de seguridad en los recreos, ¿vale? ¿Habéis entendido eso? Por ejemplo, tenéis una zona amplia, pero, como veis, no tenéis sombra. Entonces, un día que haga soleado tenéis que traeros gorras o algo porque os va a dar el sol durante un buen rato. Entonces, traeros siempre una gorrita. Y para los días que llueva, traeros siempre paraguas porque si no llueve mucho, saldremos al patio y tenéis que tener paraguas. Solamente los días que llueva en grandes cantidades nos quedaremos en la clase. Pero traeros paraguas y gorras y agua, ¿vale? Bueno, eso lo hablaremos en clase. Entonces, tenéis que, digamos, quedaros bien claros. ¿Cierto? Entonces, hay una norma de protocolo que tenemos que seguir. Una de ellas es que no se pueden tener hidrólogos ventiladores en su lugar. Tenemos que tener abiertas todas las ventanas, ¿vale? Y confiar en que la ventilación natural remueva o quite el aire. ¿Están abiertas esas ventanas? Sí. Bueno, yo tampoco me puedo mover. Hay un momentito todos a la pantalla que lo primero que vamos a hacer... Vaya, lo digo. Lo primero que vamos a hacer vamos a ver un vídeo. Un momentito. Que supongo que lo habéis visto todos porque ha salido en todo un medio de comunicación y... Ha sido de la niña que viste. Mejor lleva la carilla como viste. Sí, bien. Nos callamos y vemos el vídeo en su vídeo. Es un poquito peor porque no podemos escribir en todo. Pero no pasa nada. Es mejor eso que lo viste. Vale, habéis visto este vídeo en el vídeo en el vídeo. Vale, lo que tenéis es que no hay una pregunta que les dije hoy en un buen día para sonreír. Porque si tenéis que escribir una, dos, tres palabras, la que se locura te responda a esta pregunta. Es anónimo, ¿eh? No va a salir, aquí no va a salir vuestro nombre. ¿Qué pensáis de lo que dice la chica? No. A ver, aquí vamos a hacer una cosa. ¿Trae un papelito en boli? Sí. A ver, aquí vamos a hacer una cosa. Bueno, que yo creo que si tenéis un rojo, si tenéis rotulador mejor, porque sale más gordito. Porque los del fondo, cuando me lo pongáis con boli, tío, yo lo sé. Pero...